... Los ciudadanos de la Asociación Resistencia Civil realizaron ayer una protesta frente a la Embajada de Japón. Jóvenes y adultos se mostraron preocupados e indignados por la demora en la extradición del prófugo Alberto Fujimori. Reclamaron a las autoridades japonesas que el expresidente es peruano y que debe ser juzgado en su país. Juan Machiavelo, abocero de la agrupación, dijo que su movimiento no quedó satisfecho con las explicaciones en el Congreso del canciller Alan Wagner... ...y del ministro de Justicia, Falcuso Alvarado, sobre la orden de captura internacional de Fujimori. Criticó en ellos y en el poder judicial su lentitud. ...y en el proceso. ¡Gracias! 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 ... ... ...